Hola amigos, esta semana quiero hablar de tres de los mejores bancos de imágenes en los que vender vuestras fotografías y vídeos. Después del poco éxito que ha tenido el banco de imágenes que os enseñé hace algún tiempo, me he puesto a buscar algunos bancos de imágenes que realmente funcionen. Los tres bancos de imágenes de los que vamos a hablar cuentan con muchos años de experiencia en el mercado y una fama más que reconocida. Shutterstock es uno de los principales bancos de imágenes a nivel mundial. En esta agencia de microstock podemos vender tanto fotografías como vectores y vídeos. Algunas de las ventajas de esta agencia es, por ejemplo, la rápida subida de los archivos sin ningún tipo de límite. Y además, una de las razones de ser una de las agencias con más éxito es su gran volumen de ventas y su popularidad. El mayor problema que tiene esta agencia es que es súper difícil que te acepten como colaborador. Son muy exigentes con el material que subimos para vender. Por otro lado, sus comisiones no son ni de lejos las mejores del mercado. Por ejemplo, por la venta de una imagen solo nos llevaremos como mínimo 25 céntimos o hasta 1,88 céntimos, 1,88 dólar, dependiendo del tipo de descarga que sea esta imagen. Por ejemplo, aquí podemos ver en su página web, depende de si es una imagen para suscriptor mensual, serán 25 céntimos, una imagen por demanda pequeña, mediana, 81 céntimos y una imagen por demanda de cualquier tamaño, un tamaño grande, pues ya serían 1,88. Vale, iría desde 0,25 hasta 1,88. Luego esto va aumentando dependiendo del nivel de ventas que tengamos, de 0 a 500 dólares, de 500 a 3.000 dólares, 3.000, 10.000 y más de 10.000. Pues entonces estos porcentajes van aumentando, pero aún así no es que sea algo demasiado espectacular el aumento de porcentaje que vamos a tener. Por la venta de un clic de vídeo, la comisión es algo mejor, llegando a un 30% del precio de compra. Fotolia es otra de las grandes agencias a las que podemos unirnos para ganarnos un dinerillo extra vendiendo nuestras imágenes o dedicándonos exclusivamente a la venta de imágenes de stock. Esta agencia es parte de Adobe, por lo tanto la seriedad en el trato está garantizada. El porcentaje que ganaremos en Fotolia por la venta de nuestras imágenes es bastante mejor, se sitúa en un 33% para la venta de vectores e imágenes y un 35% para los vídeos. Fotolia es una buena alternativa a su test stock porque para empezar no son tan exigentes a la hora de aceptar nuestras imágenes, pero aún así el volumen de ventas será inferior a su test stock. No tienen tantas ventas porque no es tan popular, así que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de elegir. Histofoto es una de las primeras agencias que empezaron en este mercado y por lo tanto es una de las que más experiencia tienen. Las comisiones pueden ser bastante bajas al principio, subiendo con el éxito que vayamos adquiriendo dentro de la agencia. Van desde un 15% al principio hasta un 40% para los colaboradores más exclusivos. Además también son bastante exigentes con los requisitos de acceso, aunque no es tan difícil entrar como en su test stock. Estas son algunas de las agencias de MicroStorm más famosas e importantes, pero no son las únicas. Si conoces alguna otra agencia con la que trabajes y estés contento, puedes compartirlo con nosotros ahí abajo en los comentarios. No te olvides de dejarme un like si te ha gustado este vídeo y suscribirte si no lo has hecho ya. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chau.